Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Kahn y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una emotiva ceremonia familiar, Golden Jaman, conocida en su círculo cercano por su carácter fuerte y profundo amor por las tradiciones, entregó un preciado objeto heredado de generación en generación a su nuera, haciendo de este evento un momento inolvidable para toda la familia. Este gesto no solo reafirmó los lazos que la unían a su nuera, sino que también subrayó la importancia de las herencias familiares en la vida de las nuevas generaciones, un tema que ha sido fundamental para Jaman durante toda su vida. La herencia familiar, un símbolo de amor y respeto. La familia Jaman ha mantenido una serie de tradiciones y costumbres que se han transmitido de padres a hijos durante décadas. Entre esas tradiciones se encuentra la entrega de una valiosa herencia que pasa de una mujer a otra, un objeto que lleva consigo historias de sacrificio, amor y fortaleza, y que se ha mantenido en la familia como un símbolo de unión y perseverancia. Golden, quien desde joven comprendió el valor de estas tradiciones, se sintió profundamente honrada cuando llegó su turno de custodiar este objeto. Para ella, no solo era un recuerdo material, sino también una forma de mantener viva la memoria de sus antepasados. Sin embargo, en esta ocasión, la entrega de esta herencia tenía un significado aún más especial, ya que simbolizaba la unión y la confianza que tenía en su nuera para continuar con este legado. La emotiva ceremonia de entrega. La entrega de la herencia se llevó a cabo en una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. En medio de una decoración simple y elegante, Golden tomó la mano de su nuera y, mirándola a los ojos, le entregó el objeto con un mensaje que conmovió a todos los presentes, «Después de ti, será para mi nieta». Este acto fue un momento emotivo que dejó a muchos con lágrimas en los ojos, ya que era una clara muestra del amor y la confianza que Golden sentía hacia su nuera y su deseo de ver la tradición continuar en manos de su nieta algún día. Para la nuera de Golden, recibir esta herencia fue un momento de profunda emoción. Desde que se unió a la familia Yaman, siempre había escuchado historias sobre la herencia y su significado, pero jamás pensó que llegaría a recibirla en vida de Golden. Conmovida, aceptó el objeto con respeto, consciente de la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Este momento la hizo sentir realmente parte de la familia Yaman y la llenó de orgullo y gratitud. El objeto, un recuerdo lleno de historia y significado. Aunque la familia Yaman nunca ha revelado públicamente el valor o la naturaleza exacta de la herencia, se sabe que es un objeto de gran valor sentimental y simbólico. Algunos miembros de la familia han insinuado que se trata de una joya, mientras que otros mencionan que podría ser un antiguo amuleto que ha protegido a la familia durante generaciones. Lo que sí está claro es que cada vez que se entrega este objeto, se transmite una parte de la historia familiar y de las enseñanzas de los antepasados, quienes creían firmemente en el poder de la unión y la fortaleza familiar. Golden, al hacer la entrega, compartió algunas anécdotas y recuerdos de su propia vida, recordando cómo esta herencia había sido un símbolo de apoyo en los momentos difíciles. Mencionó cómo, cuando ella lo recibió, estaba pasando por un periodo de grandes cambios, y cómo este objeto le dio la seguridad y el coraje que necesitaba para enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Ahora, en sus palabras, esperaba que su nuera encontrara en él la misma fortaleza y determinación. Las emociones de la familia y la importancia del legado. El evento fue un recordatorio para todos los presentes de la importancia de las tradiciones y el papel que juegan en la construcción de una identidad familiar sólida. Varios miembros de la familia expresaron su gratitud y respeto hacia Golden por preservar esta herencia y por transmitirla con tanto amor y devoción. La ceremonia se transformó en una celebración de los valores familiares, de la unión y del respeto por las raíces, algo que cada vez es menos común en el mundo actual. Para los más jóvenes, el acto de Golden también fue una lección de vida. Algunos de ellos, que desconocían la historia detrás de la herencia, quedaron impresionados por la riqueza de las tradiciones familiares y por el profundo significado que tenían para sus mayores. Este evento les hizo ver que son parte de algo mucho más grande que ellos mismos, un linaje que viene con responsabilidades y una historia que deben continuar y respetar. Un compromiso para el futuro, pasar el legado a la siguiente generación. Con la entrega de esta herencia, Golden también hizo un llamado a la próxima generación para que valorara y preservara sus propias historias y recuerdos. Con su frase después de ti, será para mi nieta dejó claro que no solo confiaba en su nuera, sino que también soñaba con ver a su nieta recibir este mismo objeto algún día. Para Golden, esta herencia representa un puente entre el pasado y el futuro, una manera de asegurar que las lecciones y valores familiares no se pierdan con el tiempo. La nuera de Golden, consciente de la importancia de este legado, expresó su compromiso de preservar la herencia y de transmitir los valores familiares a su propia hija en el futuro. Para ella, la herencia no es solo un objeto, sino una promesa de amor, respeto y lealtad hacia la familia Yaman. La significancia de la herencia en la cultura turca. El acto de Golden Yaman refleja una tradición profundamente arraigada en la cultura turca, donde los objetos de familia y las herencias tienen un valor especial y simbólico. En muchas familias turcas, las joyas, amuletos y otros objetos significativos se entregan de generación en generación como una forma de preservar las raíces y de recordar a los antepasados. Estos objetos no solo tienen un valor material, sino que representan la historia de cada familia, los desafíos que han enfrentado y las victorias que han celebrado juntos. Este tipo de tradiciones refuerza la identidad de cada miembro de la familia, recordándoles constantemente de dónde vienen y quiénes son. En una sociedad en la que el cambio es constante y la modernidad avanza rápidamente, estos objetos sirven como recordatorio de los valores que han guiado a cada generación y que seguirán siendo la base de la familia en el futuro. Conclusión, un momento que perdura en el tiempo. La entrega de la herencia por parte de Golden Yaman a su nuera no fue solo un acto de generosidad, sino una muestra de amor, respeto y confianza que perdurará en el tiempo. Este gesto, que muchos consideraron como un simple acto familiar, se convirtió en un símbolo de la fortaleza de los lazos familiares y de la importancia de preservar las tradiciones y los valores. Para Golden, este fue un paso importante en su vida, un acto que asegura que su legado perdurará, y para su nuera, fue el inicio de una nueva etapa, llena de responsabilidad y compromiso con la familia Yaman. Mientras la familia continúa su camino, este objeto seguirá siendo un recordatorio del amor, la unión y el respeto que caracterizan a la familia Yaman, un legado que ahora estará en manos de su nuera y, algún día, de su nieta. Golden Yaman no solo entregó una herencia física, sino también una herencia de valores y enseñanzas que, con el tiempo, han guiado a cada generación de la familia. Ella cree firmemente que un objeto no tiene valor si no se acompaña de una historia y de una lección de vida. Por esta razón, al entregar la herencia a su nuera, compartió con ella un sinfín de anécdotas y consejos que ha acumulado durante toda su vida. La tradición oral es una parte fundamental de la cultura turca, y Güldem entiende la importancia de transmitir estas historias para que su legado no solo perdure en un objeto, sino también en las mentes y corazones de quienes la rodean. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.